En temporada de vacaciones, sí, se vende bien, no tanto como antes, pero bien. Se vende bien, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te piden? Tomate, queso y albahaca. Esos eran los turistas, les encantan. ¿Y qué otro tipo de tortillas tenés? Después tengo de choclo con queso, tomate, queso y cebolla, jamón y queso, queso solo, y después hacemos salame con queso también. Ajá. ¿El turista ya viene y te pregunta primero o directamente ya sabe qué es lo que va a pedir? El turista viene y ya sabe lo que va a pedir. O sea, como que ya sabe las tortillas que vendemos nosotros. ¿Y alguien te pregunta cómo se prepara o no? Y sí, nada. O sea, más la gente de edad te pregunta, ¿viste? Cómo se hace la masa, cómo va rellena, todo eso. Y yo y mi tía le explicamos cómo preparamos la masa, todo eso. Así es, el día de mañana, si hacen un asadito, ahí no me van a hacer una tortillita rellena. Riquísima está la tortilla. Me pedí de queso, tomate y albahaca. Ajá. Muy rica, la verdad, la recomiendo. ¿Y a dónde vienen? De Buenos Aires, zona oeste, Merlo. Ajá. ¿Y esto en Buenos Aires? No había. ¿No hay? No hay, así que la abrimos a buscar acá. ¿Probaste con desconfianza o no? No, no, ya la verdad que veníamos con la idea de la tortilla rellena, la tortilla rellena, así que nos sacamos las ganas. ¡Gracias por ver el video!